Hoy celebramos San Francisco de Asís después de casi 800 años de su vida. La iglesia cada año nos hace recordar este campeón de Cristo, un joven entre muchos otros de su tiempo, de hecho un momento atraído por la vanidad de este mundo. ¿Por qué? Porque en estos años 1200 ya gracias a Dios los países cristianos de Europa Occidental ya están en una cierta seguridad y por lo tanto rechazaron los ataques de los diferentes pueblos. Había paganos que los rodeaban y empezó el negocio, el comercio, la riqueza, el bienestar y de cierto modo el materialismo. Y por lo mismo empezó una cierta decadencia espiritual. Dios va a suscitar dos gigantes, dos gigantes de santidad para realmente vivir el Evangelio de una manera radical tal cual como está. Para desapegarse a las cosas de este mundo, desapegarse. Y esto es obligatorio para todo cristiano. El Señor lo dice, el que no renuncia a todo lo que posee no es digno de ser mi discípulo. Entonces aunque tengamos bienes materiales tenemos que desapegarnos de estas cosas. Entonces esos dos grandes gigantes, dije, son San Francisco de Asís y Santo Domingo Guzmán. El Papa tuvo un sueño, una visión. Veía que la catedral de Roma, San Juan de la Tierra, estaba cayendo. Y ve ahí este hombre que la sostiene, que no caiga. Era San Francisco. San Francisco que renuncia a todo. Tuvo la humildad tan grande de ni siquiera querer revestirse del sacerdocio. Quedó simple diácono como Santa Efraín de Siria, doctora de la Iglesia. Y bien va a ser uno de los más eficaces instrumentos junto a Santo Domingo Guzmán. Para reformar las costumbres cristianas, vivir el Evangelio y predicar el Evangelio donde quiera. Y 800 años después, gracias a Dios, su obra sigue. Pidamos a Dios que ilumine los dirigentes, los superiores de las diferentes órdenes franciscanas. Porque hay varias que cumplan con su deber. Que sigan las huellas del Padre Fundador. Que sigan la gracia inicial de la Fundación. Si quieren hacer otra cosa y consagrar la congregación o el orden. A otra cosa, bien, no va a funcionar. No va a funcionar. Dios a cada uno dio unas gracias. Y estas gracias tienen que seguirle. Como dio a Santo Ignacio de Loyola. La gracia ahí de la defensa de la fe y predicar el Evangelio. A Don Bosco la educación de la juventud cristiana abandonada. Y bien, dio a San Francisco la gracia de vivir, de ser un Evangelio viviente, en la sencillez del Evangelio. Si quieren hacer otra cosa, no va a funcionar. Y van a fracasar. Y Dios les pedirá cuentas. Así de sencillo. San Francisco, ustedes todos conocen su vida, ¿no? Solamente un pequeño resumen. Bien, San Francisco, hijo de este rico negociante de Asís, es uno de los grandes santos del reino de los cielos. El santo seráfico. Seráfico. Amo tanto a Dios que está comparado a los ángeles que están más cerca de Dios. En amor puro. El santo seráfico. Fundador de los hermanos menores. Menores de las clarizas, de la tercera orden. No es poco. No es poco. San Francisco, gigante de santidad, gigante de amor de Cristo. Esto es lo que le impulso, de hecho. El hermano siempre alegre. Sí, ¿cuándo? El que tiene Dios, ¿qué le falta? Nada. Tiene todo. El que tiene Dios, tiene todo. Por eso, hermano, siempre alegre. El trovador del amor divino. El cantor. El poverero de Asís. El que tomó por esposa a la pobreza. El gran amigo de la naturaleza. Del sol, la luna, las estrellas, el agua. A quienes se llamaban sus hermanos. Aquel a quien acudían completamente los pájaros del cielo. Y el que llevó en su carne las siagas de Cristo. Las siagas de Cristo, ¿sí? Uno de los pocos, de hecho, es segmentado. El que tiene los estigmas de Cristo en sus manos de pie y costado. Igual que el padre Pío, otro discípulo del franciscano. En su adolescencia, fue negociante mercader como su padre. Pero un día rezando en la iglesia de San Damián, en Italia, oyó a Cristo que decía, Francisco, repare mi casa. Entonces, literalmente, la orden vendió, obedeció a la orden y vendió sus bienes. Bueno, no vendió nada. El padre le quedó de serenado. Hasta le quitó su túnica. Pobrecito. Y bien empezó realmente a trabajar, construir la iglesia material. Pero la iglesia que Cristo quería que construyera era la iglesia espiritual. Es decir, las almas. Las almas. El conjunto de los cristianos llamamos también la iglesia. Además del templo de la construcción. Yo tuve la dicha de visitar esta iglesia de San Damián y la postríncula, ahí, en los años 95. Entonces, que va a trabajar. Y finalmente, irritado su padre. Y bien, va a decidarlo. Como dije, Francisco le devolvió sus vestidos. Diciendo, muy bien. En la lente, podré decir más libremente, Padre nuestro, que estás en los cielos. Entonces, qué confianza en Dios tenía este joven Francisco, ¿no? Vestido con un pobre sayal, con una cuerda por un cenidor. Empezó a llevar una vida de pobreza y penitencia. No tardó en encontrar imitadores. Y con 12 de ellos, fundó en 1209 la orden que hoy lleva su nombre. Y a la cual, a la cual él llamó, de los hermanos menores. Son los más pequeños, los mínimos. Bueno, son pecoristas. Quiso hasta ir, convertir a sultán de Egipto. Qué fe tenía, ¿no? Quiso que, y hasta fue hacia Egipto, regresó. Murió en 1226 y dos años después, fue canonizado por el Papa Gregorio IX. Entonces, queridos hermanos, como dije, la herencia de San Francisco no está terminada. Sigue y tenemos que imitarlo en la medida del posible. Amor a Dios y desapego del mundo. Aunque tengamos cosas del mundo, tenemos que utilizarlos, pero no tenemos que idolatrarlos. Hoy hay muchos cristianos idolatras, idolatras. El mundo actual, en sus miserias, en sus revoluciones, en sus odios, en sus rencores, en sus desequilibrios, viene de la idolatría del dinero. Se puede poner justicia social siguiendo el Evangelio, pero no. En la medida que la gente pierde la fe, pierde la esperanza, pierde la caridad y se apega a las cosas de este mundo. Entonces, pidamos a San Francisco, que vivió el Evangelio de una manera radical, que nos tenga la gracia de nunca pegar, nunca encadenar nuestro corazón a las cosas de este mundo. ¿Por qué? Y bien, porque San Pablo califica la avaricia de idolatría. En su carta de los Efesios, capítulo 5, versículo 5, dice, Y bien, tenedlo por dicho entendido, dicho entendido, de nombre muy solemne, ningún fornicario, ningún adultero, y ningún avaro, avaro que es idólatra, herederá el reino de los cielos. No es poco, idolatría. Y por la gracia, hoy, el mundo materialista actual ha caído en esta trampa. Por eso hay tantos problemas. Por eso hay tantos problemas. Por ejemplo, una persona, después de pagar 7, 8, 10 años una casita, que va a costarle el triple, el doble o triple del costo real, y bien, pagó todo, durante años solamente pagó interés, y un día no pudo pagar, digamos, le tardó uno o dos meses, el banco va a poner dos abogados contra él, y después va a cargar la deuda del pobre, el honorario del abogado. El banco, que tiene miles de millones, no paga a sus abogados, pero va a cargar al pobre que no puede pagar, lo ahorca más, y después le quita su casa. Eso es avaricia, esa idolatría, es realmente un pecado grandísimo. Y todo esto, por no tener fe, por no tener esperanza, por no tener caridad, por no vivir el Evangelio. Pidamos a San Francisco que ponga en nuestro corazón este gran deseo del cielo, de los bienes que nunca perecen, porque el más grande rico del mundo, al morir, ¿qué va a llevar consigo? Sus obras, buenas o malas, pero no llevará nada de lo que acumulo. Y por eso hagamos bien mientras que podemos, porque todo lo que damos, todo lo que hacemos en nombre de Cristo, por amor a Cristo, a los pobres, a Cristo lo damos. El hecho de dar un vaso de agua fresca, es a Cristo que lo damos. Y yo insisto mucho en esto, hoy gente puede ser multimillonaria en los bienes materiales, y ser súper pobre en los espirituales. Tenemos que ayudar a esta gente en lo espiritual, hacerles llegar al conocimiento del Evangelio, del plan de Dios para la salvación, y ayudarlos a salvarlos. Incluso el que no tiene un centavo en su bolsa, puede hacer obras de caridad. ¿En qué sentido? La caridad no solamente es dar unos centavos, sino también ayudar al otro a salvarse. Nosotros podemos ayudarlos con, al menos, oraciones y penitencias. Oraciones y penitencias en favor de los pobres pecadores, y bienes de grande caridad. Más todavía que dar bienes materiales. Entonces, pidamos a San Francisco que realmente nos obtenga esta gracia de ser un Evangelio viviente. Un Evangelio viviente, no olvidemos esto. Yo quiero ser un Evangelio viviente, decía. Por eso yo insisto mucho en la lectura de la vida de los santos. ¿Por qué? Y bien porque los santos realmente cumplieron el Evangelio en su vida. Cumplieron lo que dice Cristo en lo real, en lo concreto. Y en todos los tiempos necesitamos santos, Evangelios vivientes. ¿Por qué? Porque la gente, ok, tiene un libro ahí, pero es mucho más fácil ver, escuchar, ver actuar a la persona que vive el Evangelio. Cuando la gente, aunque pagana, aunque no cristiana, aunque anticristiana, aunque católica tibia, cuando ve un católico o una católica realmente tomar el Evangelio en serio, vivirlo, bien, es como un imán que atrae a esas almas. Les hace pensar. Y un día pueden hasta pedirle consejo, ayuda, y llevarlo al bautismo o a la confesión, si no están bautizados o están en pecado. Entonces, tratemos de vivir este Evangelio y no olvidemos, no olvidemos, todo pasa menos lo espiritual, menos la santidad, menos las obras buenas que hicieron San Francisco y todos estos franciscanos y mínimos y clarizas y todos que siguieron sus huellas, ahora que están en el cielo, no se arrepienten de haber dejado del mundo sus gustos y placeres y sus bienes de haber buscado lo del cielo, porque lo del cielo nunca pasa lo del mundo y pasa lo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Francisco ruega por nosotros. Amén.